¡Gracias! ¿Qué tal? Julio Naranjo les saluda. Bienvenidos a Copetarrazu Hoy, el programa que siempre transmitimos todas las semanas aquí por Canal Alta Visión y también por nuestras redes sociales donde les llevamos todas las noticias e informaciones de la cooperativa de caficultores más grande de Costa Rica. Este fin de semana la zona de Los Santos se bañó en gloria con lo que fue el triunfo de Juan Carlos Zumaña en la categoría de 30 a 39 años en la Ruta de los Conquistadores. Nosotros acompañamos a Juan Carlos en lo que fue el último día de esta competencia donde subió al podio y además quisimos comentar con él todo lo que ha sido su experiencia en una entrevista que queremos que usted conozca lo que es este gran ciclista de la zona de Los Santos. Vamos adelante con este material que le hemos preparado para todos ustedes. ¿Qué tal? Julio Naranjo les saluda. Bienvenidos a Copetarrazu Hoy, el programa que siempre pues le transmite todas las noticias de nuestra cooperativa, también pues algunos temas de actualidad. Y este fin de semana pues la zona de Los Santos se llenó de orgullo debido a la participación de varios representantes en la Ruta de los Conquistadores y en especial por el triunfo logrado por Juan Carlos Zumaña. Copetarrazu acompañó a un grupo de compañeros del equipo de ciclismo santeños desde acá hasta la zona de Siquirres para presenciar lo que fue la última etapa de esta competencia considerada una de las más duras del mundo y pues vivimos este momento de gloria. Vamos a presentarles la información que les hemos preparado. Siquirres, 9 de la mañana. Los ciclistas se preparan para el arranque de la última etapa de la Ruta de los Conquistadores, la que es considerada una de las competencias de mountain bike más duras del mundo. Además de la temperatura y la humedad que ya son abrasivas en esta zona, los ciclistas llegaban con el cúmulo de 180 kilómetros de las dos primeras etapas saliendo de Playa Herradura, pasando por Carara para llegar a La Juela y al día siguiente la Ruta de Volcanes, trepando el Irasú y luego el Turrialba. Una ruta muy disputada a nivel extranjero alto, tres etapas bastante duras, la primera etapa unas partes diferentes que la hicieron mucho más dura, luego el día ayer el ascenso al Irasú que es una etapa con mucho ascenso, mucha altura, igualmente algunas partes nuevas bastante duras y bueno hoy en día muy rápido, primer día hemos perdido un tiempo valioso en algunas partes de la competencia que nos ha costado a la general y bueno, ayer hemos tratado de hacer una carrera un poco mejor que el primer día, pero sí ya nos salió bien, nos sentimos mejor y el día de ayer era tratar de hacer, de no desgastarse tanto y recuperar un poco lo que era el primer día y hoy pelear por la competencia que era el objetivo y bueno al final hemos peleado por la competencia, entrado segundo y nada, muy contento y un saludo a toda la afición. Dentro de los punteros, el rostro humilde de Juan Carlos Zumaña, un orgulloso santeño con la camiseta de líder en la categoría de 30 a 39 años, se concentra para defenderla con todo en una etapa plana donde deberá al menos mantener los 20 minutos de ventaja con los que llegaba. En el primer día me sentí súper bien, entonces logramos un segundo lugar en la categoría y llegamos de 11 que era la etapa más dura, en teoría verdad, porque todas las etapas son duras y entonces ahí logramos ese segundo lugar y nos acomodamos muy bien. El día de ayer era la subida a los volcanes y es un clima que la verdad me favorece porque yo estoy acostumbrado a entrenar en lo frío, entonces ayer logramos recortarle mucho tiempo al muchacho que iba de líder, teníamos 20 minutos de ventaja, íbamos de primeros, pero ya son cosas del ciclismo. Se me estalló la bici a 10 kilómetros de meta y al final terminé de cuarto, cosas que de ahí uno no se espera, pero por dicha pudimos solucionar el problema y llegar con bien a meta. Un grupo de amigos y compañeros del equipo santeños salieron a las 3 de la mañana hacia Siquirres para brindar apoyo y por qué no, ser parte de una linda historia. Luego de 2 horas y 11 minutos de pedaleo intenso, los ciclistas élite ingresaron a la meta en un sprint final donde el colombiano Luis Mejía terminó de sentenciar la competencia por delante de Paolo Montoya. Felices de rematarles esta carrera de esta manera, hoy salíamos con la intención de cuidarnos, de hacer bien las cosas, de estar concentrados y bueno, un excelente trabajo hoy de Rodolfo y bueno, tuvimos las fuerzas para rematar y poder cerrar con broche de oro esta edición de la ruta. Minutos después fue el ingreso de Juan Carlos, quien sufrió algunos desperfectos mecánicos que lo hicieron perder bastantes minutos, pero no los suficientes para que lo bajaran del primer lugar. Su destaque en lo más alto del podio terminó de reafirmar con gestos sencillos que sí, que fue el mejor y se impuso ante todo para degustar la gloria. Creo que lo que teníamos fue suficiente para poder terminar y poder ganar la categoría, que eso fue, eso es algo muy, muy, muy emocionante. Y eso es para toda la gente que nos ayuda económicamente, que nos ayuda con la bici, que nos ayuda con la alimentación, con los masajes. Detrás de esto hay un montón de gente que no se ve, pero que de verdad uno les agradece toda la ayuda que le brindan a uno. Y la verdad es que el pueblo se unió para que pudiéramos estar aquí y creo que ese es el premio para todo, para toda la zona en general. Luego vino el abrazo fraterno e incluso las lágrimas de familiares y compañeros de equipo, a quienes se les inflaba más que nunca el pecho de orgullo. Juan Carlos, de 35 años, hijo de Ricardo y Margarita Umaña, concentra muchas de las características humanas de los pobladores de la zona de Los Santos, eso que nos hace genuinos. Su talento y nivel deportivo es punto y aparte, ese que marca la diferencia para el brote de Nueva Semilla en la región, donde sobran lugares de entrenamiento. La zona de Los Santos es muy conocida por el café, verdad, y he estado corriendo en la lucha, una vez hice un Endurance, entrenando no he pasado mucho en realidad, pero sí, sí conozco algunas partes y es muy duro. Es un lugar muy bonito, es un pueblo muy bien organizado, yo creo que hay, veo que hay mucho, ha crecido mucho con lo que es el café y eso es buenísimo. Y no, un saludo, verdad, a toda la afición allá que anda en bici, hay lugares muy chivas, he visto que hay trillos y todo eso, además. Y entonces, pues bueno, que disfruten la zona, que es una zona muy particular en realidad y bueno, ojalá que en algún momento nos podamos ver allá en competencia. El final no pudo ser mejor. Un grupo de aficionados esperó al pedalista para recibirlo y acompañarlo en una merecida caravana que lo llevó hasta su casa, donde muchos vecinos, los fieles testigos de su entrega y esfuerzo, aguardaban con ansias la llegada del gran conquistador de la zona de Los Santos. Regresamos a Copetarrasú hoy agradeciéndole pues a todo el equipo de santeños que hizo posible este viaje hasta la zona de Siquirres para presenciar este momento histórico para el deporte de la zona de Los Santos. De verdad que pues he tenido la posibilidad de vivir varios eventos deportivos y celebraciones tanto de ticos como de representantes de otros países. Pero es diferente sentir el orgullo, la pasión de un triunfo de alguien de la zona de donde uno pertenece. Y pues eso fue lo que vivimos este fin de semana allá en la zona de Siquirres. Precisamente para ampliar sobre esta noticia me acompaña por acá la máquina Juan Carlos Humaña. Así escuché esta descripción en redes sociales. Juan Carlos pues la verdad quisiera felicitarlo por este primer lugar en la categoría de 30 a 39 años. Y pues tal vez háblenos de cómo han sido pues estas horas luego de la competencia. Qué tantos mensajes, qué tantas pues palabras de apoyo he recibido durante estos días. Pues este bueno un placer primero estar aquí compartiendo con ustedes. Muy contento la verdad y muy agradecido con todas las personas que nos brindaron su apoyo. Tanto económico como por medio de mensajes, redes. Entonces yo la verdad estoy muy muy contento con el resultado. Y como le digo agradecido con tanta gente que es que uno cuando está en competencia usted no se imagina todo el montón de cosas que están pasando acá en la zona. Y cuando termina la competencia entonces uno se da cuenta de que la gente se volcó a apoyar y eso es muy motivante. Juan Carlos tal vez hablemos primero de lo que es la competencia en general, cuánto duró la preparación. Y ya le consultaba un poco si el resultado pues se lo esperaba o si también pues llega algo por sorpresa. Háblenos de cómo fue ir creyendo en lo que fue la participación etapa tras etapa. Y pues ya en esta última que se celebró en Siquirres lograr el resultado el primer lugar. Bueno esto es una preparación pues un poco larga. Son cinco meses desde que el equipo decidió participar en Conquistadores. Buscar ese apoyo también económico. El comité de deportes nos colaboró, el fisioterapeuta, el entrenador, la familia, el equipo, todo se combinó verdad para que pudiéramos asistir. Entonces ahí comenzó la preparación. Cinco meses atrás empezar con una preparación pues bastante fuerte porque sabíamos que son tres días de competencia muy duros. Pero en un inicio esto siempre ha sido un sueño que he tenido desde muy pequeño verdad, hacer los Conquistadores. La idea era ir a hacer el mejor papel posible pero entre los planes estaba era culminar la competencia. Cuando empezó el primer día la verdad nos sentíamos bastante bien. Habíamos hecho una preparación muy buena. Mi hermano, mi esposa que fueron los también la mano derecha mía verdad en esto, en lo de la asistencia. Hemos estudiado muy bien las etapas y donde tenían que estar ellos con asistencia. Que no me faltara comida, que no me faltara hidratación porque es un clima completamente diferente. Entonces el primer día y teniendo todo a mano, teniendo la hidratación, la alimentación, nos íbamos sintiendo súper bien. Cuando mi hermano me dijo, va de segundo, va de segunda en la categoría y me dice, va muy bien posicionado. Eran 550 participantes y cuando mi hermano me dijo, va de 12, yo dije, vamos bien, vamos bien. Ahí me fui motivando un poco, motivando, el clima ya empezó a ponerse muy caliente, pero la hidratación y la alimentación nunca faltaron. Entonces nunca perdí ese ritmo con el que empecé. Cuando llegamos a meta, en la primera etapa ya terminamos, eran 105 kilómetros, tenía 4200 de ascenso acumulado. Era bastante exigente. Cuando llegamos a meta, ellos estaban ahí esperándome y me dijeron, quedó de segundo y fueron un minuto 30 segundos de diferencia. Entonces ya para la segunda etapa entramos con una motivación extra, que era muy poco el tiempo que teníamos perdido. Aquí Juanca, mencionábamos un poco fuera de micrófonos que la segunda etapa quizás físicamente fue al inicio donde resintió un poco mal las piernas, pero la altura y por donde usted se entrena, por donde somos, definitivamente le beneficiaba. Entonces háblenos de ese contraste que vivió en la segunda etapa. No, claro, claro, porque fue una etapa muy exigente esa primera. Yo creo que todos los competidores quedaron tocados, como dice uno, ¿verdad? O sea, tuvimos la gran ventaja de que el fisioterapeuta, y nosotros nos regresamos a la zona y el fisioterapeuta nos vio. Él nos hizo una descarga muscular y nos preparó, nos dejó los músculos lo mejor posible para el siguiente día, ¿verdad? A la hora que empezó la etapa, sí empecé a sentir un poquito de las piernas un poquito golpeadillas, pero yo estoy acostumbrado a entrenar en las madrugadas, en los fríos, en mucha subida, y eso, la segunda etapa era frío y mucha subida, era por la zona de Cartago. Entonces, como que el cuerpo se fue asimilando, ¿verdad? al clima y a la topografía del terreno, y cuando ya teníamos como una hora de estar en competencia, pues ya iba mejor, ya iba mejor, y fue cuando ahí estaba Gerardo y mi hermano y mi esposa, y me dicen, de ahí, no, el primer lugar va cerca suyo, me dicen, y usted va muy bien, entonces puede que sí le lleguemos, y eso fue lo que pasó, al final lo alcanzamos, lo pasamos, ya le íbamos metiendo un tiempo considerable, y comenzamos a bajar para llegar a Turrialba, y sufrimos ese pequeño desperfecto ahí con la bicicleta, y mientras reparábamos ahí perdimos algún tiempo, pero al final cuando llegamos a Meta, vimos que teníamos bastante renta, teníamos como unos 20 minutos con el segundo lugar, entonces ya nos vestíamos de amarillo, ya ese sueño se estaba haciendo realidad. Y ya para el final, Juanca, tal vez, para los que no conocen mucho la ruta de los conquistadores, prácticamente hay que sentenciar en la primera y la segunda, la tercera etapa no podemos decir que es algo recreativo, porque pues siempre se sale a competir, y por supuesto que hay factores en el ciclismo, y precisamente en esta carrera, que a veces se salen de las manos, ya ha mencionado usted el tema de lo que fue el desperfecto mecánico, a veces pues la situación física también pesa de un día para otro, ya al final pues creo que lo pueden ver ustedes también en imágenes un poco, Juan Carlos llega a la Meta, y pues había un poco de tensión en cuanto a los tiempos sacando resultados, porque pues también fue complicado, ahí también tuvo algunos temas que pues nos puede comentar Juanca, pero al final pues saber que la renta que se había sacado en los días previos, pues surtió efectos para dejarse el triunfo. Sí, no, de hecho que, como yo lo sigo comentando, fue un trabajo en equipo, mi hermano y yo nos sentamos a estudiar muy bien la etapa, porque sabíamos que era muy plana, y era muy plana y se iba a ir muy rápido, y el ciclismo cuando son etapas planas, si usted no va en un grupo, usted va solito, es muy complicado, entonces la habíamos estudiado muy bien, y íbamos muy bien colocados, íbamos muy bien colocados, pero como a los 22 kilómetros comenzó la bicicleta nuevamente a fallarnos ahí, y nos quedamos cortados de un grupo en el que íbamos muy bien colocados, y empezamos a perder mucho tiempo, porque los competidores que iban ahí ya estaban muy desgastados, y ya ellos como que lo que querían era nada más terminar, y el segundo lugar, el que estaba peleando la categoría conmigo, pues él tiene mucha experiencia, y es un corredor de muchos años, entonces él sí, él salió con los élites, y él iba muy bien, y entonces me había estado recortando mucho tiempo, ahí comenzó como una desesperación también, porque yo quería, sinceramente, y lo teníamos en las manos ese primer lugar, y yo quería mantenerlo, y quería traerlo para acá, para la zona, y al final sí perdimos bastante tiempo en esa etapa, porque ya el grupo no iba rindiendo lo mismo que los grupos delanteros, pero al final de la renta que vivimos, vivimos puramente de la renta, la renta que teníamos fue buena, y al final de ahí pudimos tener el resultado. Juanca, háblenos de la sensación de subir al podio, ya de sentirse como líder realmente, a veces cuesta creérsela también, no sé en qué momento, pues cae usted en conciencia, y dice, pues sí, soy ganador de mi categoría, en la ruta de los conquistadores, entonces, ¿qué sentimientos le embargaron en ese momento? Sí, de hecho que cuando usted que estaba ahí, usted lo pudo ver, que estábamos un poco ansiosos por saber los tiempos, porque no sabíamos, en realidad estábamos ahí como con esa nervia, pero ya al final, cuando ya nos llamaron a podio, y dijeron mi nombre, bueno, fue una sensación extraordinaria, la verdad, fue algo mágico, fue algo mágico, sí que la verdad, costaba creérselo en el momento, y todavía, me está costando un poco creérmela, pero sí, sí, fue algo muy bonito, una sensación muy bonita. Juan Carlos, este tema de trabajar con los medios, de dar entrevistas, pues estamos en un pueblo, pero la locura fue, creo que bastante, por ver el resultado, mucha gente que estuvo pendiente también, de lo que fue el día a día, de sus resultados, y pues termina con una bonita caravana, desde la zona de la regional, hasta acá, hasta el rodeo, donde usted vive, entonces también, pues ese desenlace, pues cómo lo sintió, y también pues, la compenetración que hubo también, con la gente de la zona. Sí, bueno, la verdad fue algo increíble, cuando llegamos ahí, y ver tanta gente, apoyando, y ver esa caravana, fue una sensación increíble, y todavía ver que estaba en la familia, estaban mis papás, mis hermanos, vecinos, y gente que estuvo ahí, apoyando también, cuando íbamos pasando por San Pablo, escuchábamos a la gente que decía, ese fue el que ganó, entonces ya son cosas que a uno, y lo motivan a seguir de ahí, entrenando, y compitiendo, que es lo que nos gusta, ¿verdad? Juanca, tal vez para pasar un poco, a lo que es la parte humana, pues algo que también es muy importante, lo mencionaba en la nota, creo que, usted también como que, refleja, muchos de los valores, de lo que es la persona, de la zona de los santos, y a veces pues, costaba haberlo exaltado un poco, con la emoción, digamos, creo que es parte de su humildad, es parte de su personalidad, y pues fue muy cauto también, en los momentos de gloria. Háblenos de quién es Juan Carlos, Humaña, desde hace cuánto, está pues encima de una bicicleta, buscando sueños, buscando metas, y pues, no sé en qué momento llega este, este gran resultado. Bueno, yo creo que llega en el mejor momento, porque, yo toda la vida, me ha gustado el ciclismo, nada más, que es un deporte un poquito, eh, caro, ¿verdad? Es un deporte que, que lleva a sus costos, y nunca, bueno, han habido tiempos, sin que no he tenido la oportunidad, de andar en la bicicleta, me dedica a otros deportes, como porque siempre he sido una persona, muy deportista, y, entonces, creo que llegó en el momento, un momento indicado, sí, porque, tenemos un poquito más de experiencia, ya habíamos competido, un poquito más, entonces, creo que llegó, en un buen momento, de igual, yo, yo soy un, un caficultor, un caficultor más de la zona, entreno en las madrugadas, después, en las, en el día, me toca que ir a trabajar al cafetal, y, pero es parte de, parte de lo que me gusta, parte de lo que me gusta, porque eso es, el ciclismo es mi pasión, y el trabajo también se convierte en mi pasión, y, luego, en las tardes, pues, de estar con mi esposa, con mis hermanos, con mi familia, yo soy un, muy, muy, muy hogareño, sí, la verdad, me gusta mucho eso, y entonces, por eso le digo que yo creo que llegó en el, en el momento justo, donde tengo ya, este, un poquito más de experiencia, y, ya, se, se, se toma como, como competitivo, pero a la vez, en ir a disfrutarlo, ya no tengo esa presión, de que tengo que ir a competir, solamente a competir, sino que también, voy a disfrutarlo, y, y no, no, agradecer a todos, a todas las, a todas las personas que estuvieron apoyando, verdad, porque, porque sí, fue muy bonito, fue muy bonito, y ahora que pertenezco al equipo de Santeños, ellos me han dado, este, un apoyo enorme, un apoyo enorme. De hecho, Juan Carlos, vamos a ir a escuchar unas declaraciones, por parte de representantes de este equipo de Santeños, un soporte vital, en lo que ha sido la preparación de Juan Carlos, para conseguir este triunfo, y también de su hermano, quien fue el que estuvo al pie del cañón, ahí, dándole, pues, toda la hidratación, y la alimentación necesaria, para conseguir este triunfo, allá en la zona de Siquifres. Sí, claro, de ahí, este, bueno, una alegría enorme, que, como lo comentamos, Juanca y yo, no lo podemos creer todavía, verdad, la verdad, es que, es una, algo que no se puede explicar, la verdad, como le decíamos, se entrena, y se, se hacen todas las cosas, y se estudian los detalles, pensando en hacer una buena carrera, y al ver que, que logra ganar, para nosotros es todavía un, una satisfacción enorme, y no, la felicidad es enorme, no hay otra, no hay otra palabra para describirla. Claro, nosotros hemos compartido, las calles siempre juntos, entonces, y practicamos el deporte, eso es lo que nos apasiona, y, bueno, por circunstancias de la vida, y de salud, digamos, no puedo practicarlo en este momento, pero, yo creo que, Dios hace las cosas, y sabe por qué las hace, verdad, entonces, uno, en este momento, vemos, al menos en este, en este caso, la carrera por etapas, que nunca lo habíamos vivido, entonces, yo siento que, por lo menos con la experiencia, pude colaborarle, con ese granito de arena a Juanca, en que estudiábamos la etapa, en la noche, en la mañana, todos los días estudiábamos una etapa, la otra, estudiábamos circunstancias de carrera, y, y ayudarle con, hacer los hidratantes, ya, hasta yo los probaba, y entonces, ya yo sabía que a Juanca le iba a gustar, entonces, todos esos detalles, yo siento que, que nos ayudaron a entendernos, y, bueno, nos seguimos entendiendo, a pesar de que yo no, no estoy bien sobre la bici, verdad, exactamente, eso es una parte importantísima, ya yo sé, cuáles son las debilidades, y las fortalezas, ni para qué, entonces, todo eso nos ayuda, a que, ya estando en carrera, haciendo reconocimientos, y todo, entonces, podamos ver detalles, como le digo, minuciosos, que sabemos que le van a ayudar, que, que en la carrera de eso, le va a dar un potencial mayor a Juanca, para que logre el objetivo, no, él es una persona súper humilde, eso no necesito yo explicarlo, la verdad es que se nota, él es muy humilde, muy servicial, y, bueno, apasionado con lo que hace, y, de ahí no, la disciplina, y todo esto, es lo que lo lleva, a lograr estas, estas cosas, que, que hoy, hoy para la zona, es importantísimo. Sí, Ana Julio, ve, pues, imagínate, es algo increíble, como dice usted, tenemos, eh, poco tiempo, de estar, de lleno, con lo que es la organización, de este equipo, y, de pues, en tan poco tiempo, poder lograr, eh, estar en un evento, con el nivel de conquistadores, pues, de imagínate vos, es una satisfacción increíble, este, y el orgullo, es, es grandísimo, hacia, 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 Juan Carlos, y obviamente, eh, pues, la, el mejoramiento, que, la experiencia que obtuvimos, para, para los demás compañeros, y el equipo en sí, ¿verdad? Ah, Juan Carlos en el equipo, como todos le dicen los compañeros, ve, obviamente el capo, ¿verdad? Es, es el líder, es el ejemplo a seguir, eh, sabemos de la capacidad que Juanca tiene, de la humildad que Juanca tiene, el compartir, Juanca es un, es un chavalazo, que, que comparte ideas, eh, con los demás, compañeros, entonces, pues, es todo un ejemplo, en realidad en el equipo, Juan Carlos es todo, todo un ejemplo. Pues claro, este, y ahora con, con la participación en un evento como este, este, obviamente, estamos participando en otros eventos de, de, de gran calibre también, como es la Copa Endurance y la Copa El Reto, este, de, pues, obviamente los objetivos son grandes, las metas son grandes también, eh, más con la, con la representación de Juanca, obviamente, queremos que los demás compañeros se inyecten, que, que sea Juanca, eh, el, el, el motivador en este caso, para que los demás compañeros también se, se, se inyecten y, y puedan obtener buenos resultados. Creo que tenemos muy buen material en el equipo para, para obtener unos buenos resultados en estas otras competencias que se avecinan. Claro, este, Julio, fue un, un punto importantísimo, eh, en el poder, poder inscribir a Juanca. Sabemos que, la inscripción a conquistadores es, es, es un monto muy elevado. Eh, quiero aprovechar para darle un agradecimiento al Comité de Deportes, que nos colaboró, de manera, grande, en, en la, en la, poder inscribir a Juanca, obviamente Copa de Tarrasú, y los demás patrocinadores que también nos, nos apoyaron. Esto todo es como un conjunto, y, y, pues, súper agradecidos con ellos y, y, a pedirles que nos sigan apoyando, porque, como te digo, de parte de Juanca, pues, fue una, una labor increíble. Creemos y confiamos plenamente que tenemos muchachos que también pueden dar buenos resultados. Entonces, instarlos a, a que nos sigan colaborando, y a otros que, que, que todavía no forman parte del equipo, tal vez, pues, que, que, que nos ayuden. En este caso, Copa de Tarrasú, súper agradecido con Copa de Tarrasú, también nos dio un aporte buenísimo, y estamos sumamente agradecidos con ellos. Regresamos a Copa de Tarrasú, como Paola de Tarrasú, que, además del café, que además del café, los trillos, las calles que están por aquí, pues, son ideales. Entonces, háblenos también del talento que hay acá para el deporte, y, pues, cómo están los, las futuras generaciones también en el equipo de Santaena. Bueno, creo que ahí vienen unos muchachos que están bastante, bastante bien, sí, sí, están muy jóvenes, tienen todo un camino por recorrer, ¿verdad? Y, creo que el talento lo tienen. Lo único, sí, es que hay que disciplinarse mucho, ¿verdad? Porque, es un deporte que, lleva mucha disciplina, lleva mucha disciplina, mucho sacrificio. Entonces, yo, yo lo único que les puedo decir es que, que, que sigan por el camino donde van, que no, no se desvíen, ¿verdad? Creo que, como dice usted, esto es una zona privilegiada para el mountain bike, y el ciclismo de ruta, el ciclismo en general, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que talento hay, lo único sí es, hay que sacrificarse un poquito, tener un poquito de disciplina, y los resultados van a llegar en algún momento. Yo creo que, al menos, como en el caso mío, siempre me ha gustado esa parte de la disciplina, del sacrificio, y creo que, de ahí, es un resultado, bastante, bastante bonito, bastante bonito. Entonces, ese es el mensaje que yo le puedo dejar a los jóvenes, que, que sigan disciplinados, y, y que los resultados en algún momento van a llegar. Juan Carlos, tal vez si nos comenta, no sé, tal vez, una semana de entrenamientos, cuántas horas, pues, encima de la bicicleta está, la hora favorita, para salir a, a rodar, tal vez, esos detalles, de lo que es la preparación, de lo que es el trabajo, que no se ve en competencia, pero que al final, yo creo que es el que da los, los resultados. Bueno, yo por el, por el tema de trabajo, verdad, me toca que entrenar, en las madrugadas, y, me toca que sacrificar el, el sueño, verdad, y, levantarme a las 3 de la mañana, salir a entrenar, un par de horas, y, llegar a alistarme, ir a trabajar, y, el fin, los fines de semana, lo que es domingo, y, ahí si tengo un poquito más de tiempo, ya que no, no, no tenemos libre, entonces, ahí salgo a pedalear 5 horas, y, cuando, cuando hay que prepararse, para alguna competencia, entonces, yo creo que, eso, ya, ese sacrificio, ese, esa disciplina, de estar entrenando, diario, y, cuando uno llega a las competencias, pues, ahí es donde está, el, el resultado, no quiere decir, que se va a ir a ganar, pero por lo menos, hacer lo, lo mejor que se pueda, verdad, en día de competencia. Estar con la, con la conciencia tranquila, mencionan muchos, este, deportistas, una vez que se preparan. Juan Carlos, también, este es un programa, que, que, que trasciende, que lo ven, pues, muchas personas, fuera de, de la zona de Los Santos, quisiera que, que usted me comentara, tres rutas, sus tres rutas favoritas, para salir a, a entrenar, que le sirva también, como, como idea, para algunos, que quieran visitar por acá, y que por lo menos, pues, tenga los nombres, o las referencias, para, para salir a dar un, un buen tour. Bueno, la verdad, sí, son un poquito, un poquito, y, no pueden ser fáciles, definitivamente. son un poquito difíciles, pero, en realidad, son muy bonitas. Me gusta mucho, la de, que sale de San Marcos, Santa María, vamos a Naranjillo, y, salimos por el Pitu, y, regresamos a San Marcos, y, esa es una ruta muy bonita, y, después, me gusta mucho, también, la de La Represa, sí, ir a San Marcos, La Represa, llegar a la Avejonal, y, esa es una ruta, preciosa también, y, me gusta también mucho, la de Santa Juana, y, el camino que va para Quepos, esa ruta está muy bonita, ahora el camino está, está bastante bonito, y creo que son, son mis tres rutas favoritas, ¿verdad? Juan Carlos, y una invitación, en general, para todos aquellos, que no han conocido la zona, para que se den la vuelta, se tomen su café, y, también, pues, vengan a conocer, un poco más, de lo que son las rutas de ciclismo, claro, sí, invitar a la gente, a que venga a esta zona, es demasiado linda, tiene muchos, muchos atractivos, como para, para andar en bicicleta, como le digo, esas rutas, son excelentes, y, aparte de eso, viene y se toma, de su, su cafecito, que es el mejor café del mundo, ¿verdad? Sí, claro. Y ya, por último, Juan Carlos, sus próximos, proyectos, hacia dónde van, encaminada la carrera, qué competencias, se avecinan, tal vez. Bueno, ahorita estamos, en lo que es la Copa Endurance, sí, nos estábamos preparando, bueno, para conquistadores, y lo que es Copa Endurance, y entonces, ya nos queda la fecha, que viene para acá, para Santa María, ahí vamos a prepararnos, y de la mejor manera, a ver, para ver qué resultado, podemos lograr sacar ahí, y no, serían las siguientes fechas de la Endurance, que se van mes a mes, entonces, yo creo que quedan como unas tres fechas más, que serían las que, las que vamos a competir por este año. Juan Carlos, muchísimas gracias, por acompañarnos en esta amplia entrevista, por contarnos, pues toda, esta experiencia, y pues, solo queda, pues, alentarlo, a que siga pedaleando, y que siga, pues, resaltando también, el nombre de la Zona de los Santos, en el deporte. No, muchísimas gracias, y todo un placer estar aquí, compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, hablábamos con Juan Carlos Jumaña, ciclista, de nuestra Zona de los Santos, quien ganó, la categoría, de los 30, a los 39 años, de la Ruta de los Conquistadores, luego de más de 13 horas de pedaleo, que llevaron desde el Pacífico, desde Playa Herradura, hasta la zona de Limón, en Siquirres, donde finalizó, esta gran competencia. Insisto, pues Juan Carlos, tiene todos los elementos, de una persona, acá, de la región, así que nos llena, de mucho orgullo, y para Copetarrasú, también, es muy importante, seguir apoyando, a equipos como Santeños, que en este momento, pues también, se ponen nuevas metas, nuevos objetivos, y que destacan, a nivel nacional. Nosotros, vamos a hacer la pausa comercial, y regresamos, con más información, aquí, en Copetarrasú. Por caminar, a nuestro lado, por ser parte, de Copetarrasú. Hay quienes dicen, que el café de altura, es el origen, de la buena bebida, y es cierto, pero lo que realmente, nos hace diferentes, está en nuestra fórmula, cuando sumamos gente humilde, con gran corazón, trabajando con pasión, hacia un mejor futuro. En nuestras montañas, se cosechan los sueños, e ilusiones de nuestra gente, somos reconocidos mundialmente, por la calidad de nuestro café, y la calidez, que nos caracteriza. En Los Santos, el café nos une, compartimos el sabor del orgullo, porque tras cada taza, hay mucho más, hay historias y sueños, que dan sustento, al corazón de quien lo cosecha, lo produce, y lo degusta. El valor de Los Santos, está en su gente, compartimos el orgullo, de ser de Los Santos. Y para usted, ¿qué significa ser de Los Santos? Yo soy de Los Santos. Por caminar a nuestro lado, por ser parte, de Copetarazú, porque juntos, continuamos en Copetarazú hoy, quiero recordarles, que este programa, también se transmite, por los 88.3, de Radio Cultural, Los Santos, entonces, para que usted, esté pendiente, vía radial, de las informaciones, de Copetarazú. En mis manos, tengo una camiseta, con el nuevo logo, de Copetarazú, y nosotros queremos, aquí en el programa, Copetarazú hoy, pues, regalarlo a alguna, de nuestros seguidores, en redes sociales, lo único que tiene que hacer, para quedar participando, en este sorteo, es, en la transmisión del programa, pues, escribir un comentario, sobre los temas, y sobre lo que le gusta, de este programa, entonces, solo con el comentario, dándole like, usted estará participando, en el sorteo, de esta camiseta, que hemos diseñado, con la nueva marca, de Copetarazú. Vamos a continuar, con las informaciones, nuestro ingeniero, Alexander Jiménez, nos regala, toda la información, para realizar, la primera fertilizada, en nuestros cafetales, vamos con, el siguiente video. Hola amigos y amigas, de Copetarazú, mi nombre es Alexander Jiménez, ingeniero, del departamento de campo, hoy les vengo a hablar, un poquito, sobre la primera fertilización, dado que ya nos encontramos, en la época, idónea, para realizar la misma, es importante, realizar la misma, con una fórmula completa, balanceada, para el cultivo, verdad, que traiga, los macroelementos, y microelementos, requeridos por el mismo, los cuales serían, macroelementos, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, así como, microelementos, boricín, si bien, estos últimos, se requieren, pequeñas cantidades, son de gran importancia, para el cultivo, dado que, por ejemplo, el borro, es importante, para la calidad, del fruto cosechado, y el zinc, activa las enzimas, de crecimiento, de la planta, importante, también, utilizar dos fertilizaciones, con fertilizante, fórmula completa, los cuales, se deben complementar, con una fórmula, nitrogenada, cuando se aproxima, ya la finalización, del periodo, lluvioso, con respecto, a la fórmula completa, estas deben ser, entre ambas, sumar alrededor, de entre, 800 a 1000 kilogramos, por hectárea, lo que aportamos, como fertilizante, para suprir, los requerimientos, nutricionales, del cultivo, o llenado al fruto, para lograr, un buen rendimiento, al final, de la cosecha, verdad, importante, eso sí, enfocarnos, en el resultado, del análisis de suelo, tipo de suelo, predominante, en nuestra finca, así como, la variedad, de que estamos cultivando, otro aspecto, de gran importancia, para lograr, una buena fertilización, del cultivo, consiste, en la aplicación, de enmienda, si así el suelo, lo requiere, aporte de materia orgánica, microorganismos, por ejemplo, con los bienzumos, de la cooperativa, así como, la aplicación, de alguna insecticida, a nivel radicular, para mejorar, tanto, las propiedades, químicas, físicas, y microbiológicas, del suelo, así como, la sanidad, del sistema radicular, para que, la aplicación, sea lo más eficiente posible, y la planta, lo pueda aprovechar, al máximo, máximo, en un año, como el presente, en que los precios, de los fertilizantes, son un poco, elevados, si en el presente año, el costo, de los bienzumos, son un poco elevados, queremos recordar, la importancia, de realizar, una buena fertilización, así como, las aplicaciones, al suelo, para lograr, un buen rendimiento, a nivel de cosecha, así como, a nivel industrial, dado que, una buena fertilización, permite también, reducir, la presencia, de grano a vano, y el porcentaje, de flote, a nivel, de beneficiado, esperando, que esta información, sea su ayuda, los invitamos, a acercarse, a los almacenes agrícolas, de la cooperativa, donde encontrar, las distintas, fórmulas completas, a utilizar, para el cultivo, así como, asesoría, igualmente, en el centro de apoyo, al productor, muchas gracias. Nosotros, una pausa comercial, y regresamos, con más información, aquí en Copetarazú, hoy. Por caminar a nuestro lado, por ser parte, de Copetarazú, porque juntos cosecha. ¿Quiénes somos? El entorno, donde el clima, el suelo y la altura, dan las características, que hacen especial, al café Tarazú, El productor asociado, que busca garantizar, la calidad del grano, con sostenibilidad, tiene respeto, por la naturaleza, y siente, una relación paternal, con la mata, que le da sustento. La mata de café, con su blancura, en la florea, y el rojo, o amarillo intenso, cuando llega a la cosecha. El recolector, proveniente, de otras tierras, que recibe, un buen trato del productor, retribución justa, albergue, y protección a su familia. La planta de beneficiado, con buenas prácticas ambientales, trazabilidad, e inocuidad, donde se vela, por la calidad. El colaborador, de la cooperativa, que se esfuerza día a día, con vocación de servicio, que impulsa la innovación, y la mejora continua. La organización, que busca el bienestar, de los asociados, colaboradores, clientes, y población en general, que funciona, bajo principios democráticos, y realiza una rendición, de cuentas, ante sus públicos interesados. La familia, que busca mejorar su calidad de vida, bajo el alero protector, de la cooperativa. La comunidad de Los Santos, beneficiada, por las acciones, de responsabilidad social, de la cooperativa, y que crece, junto a ella. Somos Coopetarrasur. Continuamos con más información, ahora pasamos a escuchar, este bloque informativo, tenemos información, de Riteve, de lo que es el servicio, que se brinda, en las instalaciones, del Marqués de Coopetarrasur, que meses, estarán brindando, el servicio, de revisión técnica vehicular. Entérese de todos los detalles, a continuación. Riteve informó, que la móvil, ubicada en las instalaciones, del beneficio del Marqués, en Coopetarrasur, estará brindando su servicio, hasta el próximo 22 de junio. Aquellos vehículos, que terminen su placa, en 5, 6 y 7, ya pueden sacar, su cita de revisión técnica. Según detallaron, por medio de un comunicado, su próxima visita, acá por Tarrasur, será a partir del 22 de agosto, del 2022. Recuerde, que usted puede solicitar, su cita, al teléfono, 905-788-0000, o por medio del sitio web, www.rtv.co.cr. Pasamos a escuchar, las declaraciones, de representantes de Riteve. Sí, la móvil 4, la revisión técnica, que opera específicamente, en Coopetarrasur, se encuentra ahí, desde el pasado 25 de abril, y va a estar atendiendo, a los usuarios, hasta el próximo 22 de junio. Opera, más o menos, cada dos meses, alternando, con la zona de Turrealba, esto quiere decir, que en máximo, dos meses, según el calendario, de Ecossevi, pues van a estar, nuevamente, luego de hacer, este desplazamiento, y el horario, es de 6 de la mañana, a 9 de la noche, de lunes a sábado, para hablar un poquito, de características, de la zona, bueno, la mayor cantidad, de vehículos, en el país en general, son automóviles, luego siguen las motos, y en tercer lugar, la carga liviana, pero en esta zona, de San Marcos de Tarrazu, más bien, son la carga liviana, el segundo vehículo, más frecuente, en hacer revisión técnica, en cuanto a las faltas, leves, por ejemplo, hablamos de, las fugas de aceite, o de líquido de transmisión, y problemas en el escape, son las principales, faltas leves, que siempre es súper recomendado, corregirlas a tiempo, para evitar problemas mayores, y en cuanto a faltas graves, es decir, las que causan rechazo, en primer lugar, se encuentran, las emisiones contaminantes, en segundo lugar, el desequilibrio en el frenado, esto es importante, porque no es que no frenen, es que una llanta, frena más que la otra, en un mismo eje, y esto puede desestabilizar, el vehículo, a la hora de la frenada, por eso es importante, también corregirlo, y en tercer lugar, lo que tiene que ver, con el desgaste, en las llantas. Continuamos, con este bloque, informativo, y queremos presentarles, información internacional, también, sobre el valor, que tiene, la tasa de café, en Buenos Aires, Argentina, según medios, internacionales, el café, ha tenido, un incremento importante, en este país, sudamericano, donde Costa Rica, pues tiene, poco mercado, hasta el momento, nosotros incluso, pues pudimos conversar, con la embajadora, de Costa Rica, allá en Argentina, y nos hablaba, un poco de lo que es, la cultura del café, en este país, vamos con la información, y esta nota. Las cafeterías, en Argentina, son sitios, muy frecuentados, para estudiar, trabajar, y simplemente, compartir entre amigos, sin embargo, la estadía, en este tipo de lugares, es cada vez más cara, debido al incremento, del precio, de la amada bebida, una reciente publicación, de Yahoo Finanzas, señala que tomar café, en la ciudad de Buenos Aires, es un verdadero lujo, ya que el precio, de una taza, ronda los 500 pesos, es decir, cerca de 2,810 colones, la nota señala, que la realidad indica, que la inflación del corre, a un ritmo superior, que los precios, en general, donde se calcula, un incremento superior, al 70 por ciento, en el segmento, de café, té, hierba, y cacao, otra referencia, es el café molido, de 500 gramos, el cual registra, un aumento promedio, de 116 por ciento, ya que en abril, del 2021, rondaba, los 1,600 colones, mientras que, en el mismo mes, de este año, llegó a costar, 3,600 colones, según otras estimaciones, si una persona, toma tres tazas, de café al día, en una de las cadenas, más famosas, de Buenos Aires, gastará mensualmente, en café, cerca de 35,000 colones, entre las razones, del incremento, se destaca, la variación, que han sufrido, las exportaciones, incluso con, algunas limitaciones, para importar el producto, de países como Colombia, y Brasil, a los que factores climáticos, golpearon severamente, sus producciones, pasamos a escuchar, las declaraciones, de la embajadora, de Costa Rica, en Argentina, La cultura argentina, no es muy cafetera, es generalmente, de mate, ¿verdad? Ellos toman mate, todos los días, en las mañanas, en las tardes, o los veces, en un parque, y ellos generalmente, están tomando mate, eso no significa, que no tomen café, porque, porque sí, obviamente, ellos tienen, además, tienen el convenio, o más bien, el Mercosur, y entonces, a través del Mercosur, pues por supuesto, ellos reciben mucho café, de Brasil, entonces, y también, de Colombia, que son, digamos, los países, que más posibilidades, tienen, de exportar café, acá a la Argentina, y porque ellos, también, lo hacen, a granel, no es como en Costa Rica, que nosotros, en Brasil, y en Colombia, son países, donde existen, los latifundios, que son, las grandes pintas de café, y nosotros, no, nosotros trabajamos, a través de cooperativas, con minifundios, pequeños, entonces, las cooperativas, por supuesto, probablemente, no tengan la capacidad, de inundar un mercado, como lo puede tener Brasil, o como lo puede tener Colombia, pero, ¿qué es lo que sucede? Que ahí es donde cambia, la calidad del café, el café de Costa Rica, por eso es de más calidad, porque tiene, otro modo distinto, de, de cogerse el café, de hecho, en, hay otros países, donde son, grandes máquinas, las que pasan, por las matas, entonces, eso te genera, pues más basura, tal, todo el proceso, es manual, como ya, todos lo conocemos, una mata, una persona, es muy individual, ¿no? Hasta que, el secado, del café, y todo, todo, así como nosotros, tenemos nuestra industria, que es pequeña, eso nos permite, también a nosotros, generarle una calidad, muy fuerte, entonces, por supuesto, que se vuelve, muy competitivo. Nosotros vamos a hacer, una nueva pausa comercial, les quiero recordar, que únicamente, pues comentando, la publicación, de este programa, en nuestro perfil de Facebook, quedará participando, en el sorteo, de una camiseta, que ya, en el bloque anterior, les mostraba, nosotros hacemos, una pausa comercial, y regresamos, con más información, aquí, en Copetarra Subo, Nuestra esencia, es un motivo de orgullo, que se construye, desde hace más de 60 años, una cooperativa moderna, fresca, única, representativa, nuestra, queremos seguir, siendo líderes, contar historias, llegar a nuevos mercados, transmitir recuerdos, tenemos pasión, por lo que hacemos, amor por el café, por el trabajo, por la familia, por lo nuestro, Copetarra Subo, solidaria y sostenible. por caminar, a nuestro lado, por ser parte, de Copetarra Subo, porque juntos, continuamos, con la transmisión, de este programa, por Canal Alta Visión, y también, en nuestro perfil, de Facebook, donde queda grabado, siempre, para que usted repase, todas las noticias, e informaciones, que les presentamos, en este momento, Copetarra Subo, es uno de los patrocinadores, de una actividad, muy bonita, que se está, desarrollando, en el cantón, de León Cortés, donde, dentro de poco, pues estarán, celebrando, el cantonato, ya son 60 años, de vida, de este cantón, entonces, nosotros, quisimos, entrevistar, a personeros, de la municipalidad, para que nos contaran, las diferentes actividades, que están organizando, para este fin de semana, esta es una muy buena ocasión, para que usted se dé vuelta, por la zona de los santos, y conozca, nuestras bellezas, nuestro talento, también, y diferentes emprendimientos, que estarán, presentes, en esta actividad. Continuamos, en Copetarra Subo, hoy, el programa, donde siempre le llevamos, la información, las noticias, de lo que hacemos, en nuestra cooperativa, me encuentro acá, en el parque, de León Cortés, donde, pues, se está organizando, una bonita actividad, para lo que es, la celebración, del cantonato, León Cortés, es una de los cantones, de influencia, de Copetarra Subo, donde hay, muchísimos asociados, y asociadas, que entregan, pues, su café, cosecha, tras cosecha, en nuestra cooperativa, para hablar de esta actividad, me acompaña, por acá, María Blanco, quien es, una de las representantes, de la municipalidad, de León Cortés, quien, nos contará, pues, todos los detalles, de esta actividad, del cantonato, así que María, pues, buenas, un placer, que nos acompañe, aquí, en Copetarra Subo, hoy, tal vez, si nos comenta, pues, las fechas, y que han querido organizar, ustedes, para la celebración, del cantonato. Ok, buenos días, para todos, bueno, esta actividad, nació como una moción, que se presentó, en el consejo, como la celebración, del 60 aniversario, del cantón, de León Cortés, tenemos, prácticamente, unos tres meses, de estar organizando, verdad, una logística, increíble, muy grande, verdad, todo lo que lleva, esto, para poder organizar, esta fiesta, como la llamamos, más que todo, para nosotros, en León Cortés, y principalmente, San Pablo, que somos bien fiesteros, y a pesar de que, bueno, hace dos años, no se celebra aquí, ninguna actividad, pues va a ser la primera actividad, que se va a celebrar, aquí en el cantón, y como les decía, toda la logística, que lleva permisos, verdad, entonces, lo que queremos, es organizar, toda esta feria, digámoslo así, donde van a haber, emprendedores, va a haber gente, que también, bueno, productores, personas, que aquí, hacen sus, sus, cocina, verdad, y entonces, ahí van a haber, ventas de comidas, luego, actividades culturales, actividades recreativas, que el comité de deporte, nos está colaborando, mucho con eso, entonces, son actividades, que van a haber, durante los dos fines de semana, desde las 8 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, con escuelas, participación de escuelas, y gente, que lleva toda la cultura, verdad, que hay aquí, todo en León Cortés, y lo que quisimos, fue hacerlo local, o sea, que fuera, proyectar, toda esa cultura, y todo ese emprendedurismo, que hay aquí en el Cantón. María, tal vez, si nos resalta, lo que son las fechas, y los horarios, en los que está, pues, programada, las diferentes actividades, no sé si hay un lugar específico, donde se va a realizar, todas las actividades, o si pues, serán en diferentes sitios, del Cantón. No, eso se va a realizar en el gimnasio, y en el estadio municipal, aquí en San Pablo, van a ser, como les dije, los 11 y 12 de junio, va a ser la actividad, se va a hacer una apertura, con lo que es una sesión solemne, a las 8 de la mañana, del sábado, y de ahí arrancamos, con todas las actividades, verdad, participación aquí, de la banda, Café Tarrasú, que es de nuestra zona, porque eso, esta banda, representa los tres cantones, hay participación de los tres, entonces, se va a presentar ese día, este luego, escuelas, que van a tener, su participación artística, aquí un grupo de teatro, Tres Pelos también, ese se va a presentar, otro que se llama Gravedad, que es de Llano Bonito, perdón, y ese es un grupo, de rock clásico, también se va a presentar, otro aquí también, que es local, que ese es el baile del cierre, a las 5 de la tarde, el domingo, entonces, se va a llamar, el baile de la rodilla, entonces, para que vayan ingresando, las rodillas, para que se vayan, sumando a este baile, porque el baile de la rodilla, tal vez, si nos cuenta, pues ese elemento, característico, o esa denominación, que le quisieron dar, a esta actividad, ok, este baile, es de un grupo, que se llama Cafetus, es de aquí de San Pablo, y este grupo, se quiere dar su aporte, verdad, porque todos aquí, son puros patrocinios, todo también es gratis, lo que ellos están ahí, participando, y esto fue, de una innovación, digámoslo así, de uno de los miembros, que están dentro del comité, y entonces, ahí como baile la rodilla, tal vez, porque, tal vez va gente mayor, verdad, entonces, ya a cierta edad, ya se nos empieza a dificultar, movimientos de rodillas, entonces, es una idea, igual, aquí en San Pablo, siempre se ha caracterizado, por ser creativos, muy creativos, digamos, en lo que son las fiestas patronales, aquí lo que son las chingas, siempre hay una innovación, aquí hay grupos, que se organizan, para hacer, este, partidos de fútbol, de, no sé, le ponen partidos de fútbol, bueno, aquí se inició gordos y flacos, verdad, después siguió ahí, con cualquier otra actividad, verdad, todos siempre son puras creatividades, entonces, a él se le ocurrió, y entonces, quedó como el baile de la rodilla, bueno, está muy bonita, la explicación, verdad, también, entonces, para que todos se den la vuelta, esta sería la actividad de cierre, ya usted ha mencionado, en varias ocasiones, lo que es la cultura, el color, la alegría, me atrevo a decir, María, que creo que de los tres cantones, que pertenecen a la zona de los santos, pues quizás, donde encontramos, pues ese, esa alegría, ese color, es aquí, en San Pablo de León Cortés, donde la gente, pues es muy, muy alegre, recuerdo siempre, por ejemplo, lo que eran los carnavales, que se hacían en octubre, y ahí siempre había un grupo, de pauleños, que se organizaban, pues para, eran los que montaban el show, prácticamente, entonces, supongo que, pues también cabe alguna sorpresa, dentro de esta actividad, debido a esa creatividad, a ese ingenio, que siempre tienen los pobladores, de acá, de la zona de San Pablo, sí, claro, este, ahí va, además, este grupo Tres Pelos, está integrado por, bueno, Juan Miguel Blanco, que es muy conocido, ¿verdad?, por la participación que tiene, y su creatividad, y entonces, ahí van a ser un algún grupo, no sé, no sé qué van a presentar, yo sé que es teatro, pero me imagino que va a ser sorpresa, aquí el lema, los pableños, es tirar una bombeta, y todo el mundo para el parque, ese es el lema, ¿verdad?, entonces, aquí estamos deseando fiesta, y eso es el espíritu del pableño, ¿verdad?, fiesteros de corazón, entonces, vamos a verlo, esperemos que esa actividad, este, lo que queremos es el resaltar el ser pableño, ¿verdad?, y más que todo en la zona de, bueno, de León Cortés, que en este momento, ¿verdad?, como les digo, estamos celebrando el cantonato, entonces, resaltar esa parte, ¿verdad?, que también tuvimos problemas con esta parte de la pandemia, lo que fue el emprendedurismo, lo que fueron las ventas, entonces, tratar de incentivar esa parte, aunque queríamos como ofrecer más, digamos, más esa parte del emprendedurismo, ¿verdad?, pero vamos a hacer con poquitos, ¿verdad?, diferentes grupos, como les dije, de emprendedores, gente que cocina, entonces, va a vender sus productos, para ver cómo hacemos toda esta reactivación, ¿verdad?, entonces, esta feria más que todo es eso, ¿verdad?, y también dar a conocer, perdón, dar a conocer también la cultura aquí propia de León Cortés. También, María, este programa, pues, lo ve gente fuera de la zona de Los Santos, creo que esta podría ser una bonita actividad, si usted no conoce, por acá, para que se dé la vuelta, para que conozca un poco más los emprendimientos que se encuentran por acá en la zona de Los Santos, entonces, apunte a la fecha ahí, 11 y 12 de junio, para que usted venga a participar del cantonato de León Cortés, ¿qué caracteriza, además de la fiesta, la alegría, María, al cantón de León Cortés, pues, que ya cumple seis décadas? Exactamente, bueno, aquí, si nos ponemos a hablar de historia, ¿verdad?, los pobladores antiguos, ahí se caracterizaban, perdón, por ser fiesteros, aquí, los pobladores, que los primeros fueron de Goicochea, entonces, ellos, Manuel Castro Blanco, que es el nombre que lleva la escuela, toda esta gente se caracterizaba, y siempre se ha reconocido por fiestas patronales, siempre se ha reconocido por esta cultura fiester, ¿verdad?, pero también aquí tenemos el mejor café, entonces, este, tenemos a Copetarrasú, ¿verdad?, que nos está representando, y la parte aquí, cafetalera, que también tiene un auge muy grande a nivel nacional e internacional, entonces, también por ese lado, ¿verdad?, los emprendedurismos, como le digo, aquí hay gente con muchísimo talento, mucho talento, y lo que queremos es darlo a conocer, entonces, invitados cordialmente a esta actividad. De esta manera, terminamos Copetarrasú hoy, agradeciéndole a todos siempre por la sintonía que nos brindan amablemente desde sus hogares, quiero una vez más recordarles que el día de hoy estamos sorteando una camiseta con la nueva imagen de la cooperativa, entonces, únicamente vaya a nuestras redes sociales, deje su comentario en la transmisión de este programa, y quedará participando en la camiseta, en los próximos días estaremos anunciando el ganador o la ganadora. Se despide Julio Naranjo, que la pasen bien, volveremos con más información la próxima semana. Gracias por ser parte de la tierra, las semillas que florecen, así brotan las historias que han forjado este cantar, manos que se unieron construyendo una esperanza, un camino cimentado en la solidaridad. Gracias por ser parte de esta historia, que se traza en cada sueño que se cumple, de compasión. Gracias por permitirnos cosechar una ilusión en cada corazón. Gracias por caminar a nuestro lado, por ser parte de Copeta Arasú. Una historia que nació en esta... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!